hola buenas a todos con un nuevo vídeo y como ven volvemos de nuevo con class of lands un día más en el canal y hola gente como podéis ver en el título por aquí vamos con nuestra aldea porque como podéis ver por aquí tenemos eso pega al nivel 13 exactamente gente como podéis ver tenemos ya esos pegas al nivel 3 coloquiales vamos a intentar conseguirnos con con una base vamos a poner por aquí estas arqueras vamos a quitar otro pega para poder meter al resto de las arqueras por aquí exactamente vamos a meterla vamos a decirle por aquí hola vale está por aquí conectado red con vamos a exactamente a terminar de saludarle vale por aquí también tenemos la tesorería casi llena la recolectamos si venga vamos a recolectarla vale gente antes de antes de nada deciros que el tema de la defensa ya las tengo casi al máximo nada más me queda bueno esperar a por esta torre tesla y yo creo que bueno nivel 12 me mejor está el 2 no no voy a empezar a mejorarme los muros exactamente vamos para ella vamos a empezar a mejorarnos todos estos muragos está haciendo un directo vamos a decir que no que no estamos haciendo ese directo todavía coloquiales vamos a estar en la aldea nocturna a ver si nos podemos conseguir esa victoria para poder atacar con los con los nuevos pegas a nivel 3 así vale por aquí tiramos también la maquinaria junto a su habilidad para que pueda tanquear y sobre todo para que pueda abrir el el primer muro vale exactamente por aquí fijaros que abre rápidamente ese primer muro tiramos de nuevo su habilidad y vale 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 fijaros todo el destrozo que estamos haciendo con con esas brujas nocturnas y esos murcielaguillos vale rápidamente esos murcielaguillos que se van a conseguir con el 100% puede caer bueno por ahí cuidado que me estalla una bomba gigante rápidamente esa torre de arqueras que muere y yo creo que exactamente aquí el el 100% cae rápido 66% 69 vale me quito la maquinaria el mortero también con lo que la maquinaria por aquí va a terminarse haciendo el 100% y conseguir esas tres estrelladas para el vale 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 para el bono vale por aquí bueno vamos a ver si ganamos pero lo dicho gente vamos por ya vale por aquí nos destrozan vale vamos a desafiar en la aldea que por aquí nos dice que desafiemos con lo que a la gente lo dicho vamos a desafiar tenemos también una sanadora en el castillo del clan con lo que a ver si podemos conseguir algo de de oro sobre todo así vale esto nada de por aquí vale nos tenemos el ejército de de esos dragones con lo que nos quitamos esto vamos a ver si nos podemos conseguir mínimo 300 mil de oro me gustaría conseguirme pero bueno una cosa es lo que me gustaría y otra cosa es lo que lo que me vaya a conseguir finalmente así vale nada por aquí vamos a ver rápido rápido vale 400 mil vale no 400 mil no este tampoco vale fiaros que las aldeas que me están tocando son o muy flojas de botín o si son altas de botín no terminan consiguiéndose el vale vale sí 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 vale fiaros por aquí que tenemos que tener en cuenta pues los antihéreos que los tenemos por arriba arriba tenemos 83 arqueras con lo que vamos a intentar conseguirnos el porcentaje con esas arqueras vale por aquí perfecto tiramos unas cuantas arqueras también por arriba y ya sería tirar dos dragones vale por aquí vamos a tirarle ahora una rabia para poder juntar estos cuatro dragones y que puedan limpiar por aquí también vamos a tirar estas arqueras por afuera vale rápido también unos cuantos esto maos y con esto yo creo que el 50 por ciento debería caer vale exactamente por aquí 32 por ciento 30 y 35 por ciento vamos a quitarnos este cuartel 38 por ciento 40 por ciento 40 y 46 46 46 46 vamos a tirar esto a ver si cabe y por aquí ya sería tirar el el rey bárbaro para que se termine de hacer el 50 por ciento y sobre todo conseguirse con común o con algo de elixir que no sé por qué atago hacia el hacia el elixir si exactamente lo tengo al al máximo no lo voy a gastar el elixir en un ejército full dragones por ejemplo con lo que vale exactamente por aquí estos full dragones que tenemos haciendo por aquí tenemos esos pegas a nivel 3 vale 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 fijaros exactamente estos pegas al nivel 3 3 perfecto a ver cómo revientan y vale por aquí nuestro rival se consigue con el 100% con ese ejército de baby drums con lo que vamos a ver sus ataques vale aquí 14% de 14 bárbaros a nivel 14 vale 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 por aquí empieza a tirar unos cuantos parecí aprovechass que tenía esa esa torre de art department para poder tirar el 100% por ahí bueno la verdad que lo tuvoó a una aldea bastante fácil le tuvo mi salteda- que no está preparada para eso baby drums exactamente con lo que exactamente por aquí se pudo conseguir finalmente con el Con el 100% por ahí nada más Le queda quitarse ese carbonizador Y esa torre de arqueras Esa torre de arqueras que cae La torre Tesla nivel 4 cae Pero bueno fijaros que estuvo Bastante pero que bastante cerca De no conseguirse El 100% por aquí Y bueno a esos baby Trowon le costó quitarse Tanto la torre de Tanto la torre Tesla como el carbonizador Por aquí Que pena que el carbonizador cayó Porque si no me hubiera conseguido Exactamente con la victoria Pero bueno al menos quedó con un empate Y no quedó en una derrota Coloqué por aquí Esos baby Trowon se terminaron De hacer con el Cuando bueno con el 100% Hay el teleconstructor que cae También cae el cañón Y por último El machacador Y exactamente por aquí Esas tres estrellas Que se terminó consiguiendo Nuestro bueno Nuestro buen amigo T.S. Nolan Nolan Sí Nolan Colón Dele por aquí Vamos a atacar de nuevo Vamos a Atacar con este Ejército A ver si termina cayendo Otro 100% O no Que también puede pasar Así vale Tiramos Yo creo que Máquina bélica Para que tanquee O directamente La brujas Vale no Yo creo que Vamos a tirar directamente La brujas Y vamos a guardar La máquina bélica Para que tanquee A los gigantes Vale por aquí Perfecto Bueno ahí las bombas aereas La verdad que caen Bastante Bastante fácil Pero Fijaros que la máquina bélica Se pone a Se depía Perdón Y se consigue con Eso de por la derecha Por aquí Ese cañón gigante Que me va A fastidiar bastante Por ahí Ese cañón doble Que cae finalmente La torre de arquera También cae Vamos a ver Si No podemos hacer Mínimo El 50% Vale si Yo creo que El 50% Cae por aquí Esa bomba aereas Que me voy A quitar Vale 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 Exactamente Por aquí Esa bomba aereas Que me quito Nada más sería Conseguirme con el Con el teira constructor Fijaros que bueno El carbonizador También cae Con lo que exactamente Vamos a poder Conseguirnos Un mínimo De De 80% Vale no Que pena Que pena el 80% Que no cae Pero bueno gente Te vemos en el próximo video Ya sabéis Like Suscribiros Y Adiós